Ha desatado la polémica, mire, de lo que dice la siguiente noticia, los detenidos en Lavapiés, dos pájaros que amenazaron a una cajera de Carrefour e intentaron irse sin pagar. Pero es cierto que estos dos tipos, pues, insultaron o amenazaron a una cajera, es cierto que hoy van a pagar con una tarjeta que no tenía PIN, pero no sé si tenemos las imágenes, a ver si nos lo ponen. La verdad que la actuación de los policías ha generado muchísima polémica. Vamos a ver si lo tenemos, las imágenes. Pues ahí ven las imágenes, que se ha creado una gran polémica en todos los sentidos. Es cierto que, bueno, pues, a lo mejor podría haber habido una actuación más profesional en el sentido de lo que hemos visto, pero, atención, que la izquierda y la ultraizquierda se han lanzado, como siempre, como contra las fuerzas de seguridad del Estado, que, bueno, estaban deteniendo a una persona que había amenazado a una cajera y que estaban borrachos y directamente se querían ir sin pagar. Viene una siguiente noticia. Dice, colectivos de extrema izquierda amenazan de muerte a los policías de lavapiés. Ahí lo tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, señor Ángel. Buenas noches. Pues caberá alguna mona viendo la manipulación de las noticias de la realidad policial una vez más. Lógicamente, estos dos pájaros eran dos tipos que venían, pues, de comportarse de una forma muy agresiva. Iban borrachos ante una cajera de Carrefour, me parece que era. Aparte, intentaron pagar con una tarjeta que no se sabía en el PIN. Se enfrentaron al guardia de seguridad de ahí allí. Y luego vemos estas imágenes que, lógicamente, si las sacamos de ese contexto, no tienen ningún sentido. Pero, claro, en ese contexto, ¿qué opinión tiene usted como policía? Mire, Jesús Ángel, le voy a relatar brevemente cómo fue la intervención. Como usted dice, entran a un cajero a comprar cosas e intentan pagar con una tarjeta que se está comprobando que está robada porque no se había en el PIN de la tarjeta. En ese impas, como usted dice, estaban borrachos. La cajera empiezan a insultarla con perdón de usted y de la audiencia, diciendo a la hija de puta, racista, no nos dejas pagar porque somos negros. Ante estas palabras, la cajera llama al vigilante, el vigilante viene y les echa del local. Vigilante extranjero, para que se sepa también que no puede ser atardilado de racista porque era extranjero. Una vez que llega a la puerta, empiezan a discutir entre ellos y el vigilante. Cuando vienen otros negros más, a discutir con ellos porque, según parece, tenían un tema de trapicheo de drogas, un tema de ajuste de cuentas. En ese impas entran varias llamadas a la sala del 091 denunciando una pelea violenta entre sus saharianos en la puerta del Carrefour. A lo que acude una patrulla de la comisaría de Arganzuela y se encuentra con, evidentemente, un grupo de sus saharianos peleándose violentamente porque uno le debía a otro, otro le había robado a otro. Bueno, una historia a lo cual consiguió una paz igual y, al final, el que había robado es el que consigue detener. Es el que está en el suelo, enganchado con el compañero porque estaba amenazando al compañero de frente. El compañero, el que está en el suelo, le engancha por atrás, le reduce y le tira al suelo. Le muerde la mano y, si usted ve, cuando el compañero que está en el suelo grita, el compañero que está de pie le da en el culo dos veces para que le suelte. Y consigue resueltarle, consigue el efecto bueno porque, al final, le suelta. La mano del compañero, a una fecha de hoy, he visto el mordisco que tiene en la mano y veremos a ver los días que tarda en curarse. Sabiendo que esta gente porta, la mayoría de la gente, muchas de ellas, contra enfermedades infectocontagiosas. Por tanto, el trauma para el compañero ya está. Y otro compañero que está arriba le dice que se pare. Es otro de los violentos que estaba con él. Ve usted que es mucho más alto que él. Y, como no lo obedece a él, le da con la defensa en la clavícula. Es un golpe que se enseña en los manuales policiales en Ávila. Le da un golpe en la clavícula para que se tranquilice. El individuo se lleva la mano en la clavícula. Y ahí viene una de las manipulaciones, Jesús Ángel. Esta gentuza de extrema izquierda, esta gentuza que únicamente busca fomentar el odio contra la policía. Y, en lugar de poner sentido común y poner paz, lo que busca simplemente es expandir el odio contra la policía. Dice que le dan el cuello y que pudo matarle. Y el individuo al cual vamos a presentar la querella, el tal Emballé, o Embapé, o como se quiera llamar, que, si usted recuerda, fue el que calentó las inmunizaciones de orden público cuando aquel senegalés murió de un infarto y que él dijo que era como consecuencia de la policía municipal. Y el señor que iba con el que se murió dijo que no tenía nada que ver porque se había muerto el solo de un infarto y que la policía vino a hacerle la RCP. Este individuo, el mismo individuo que fue, fíjese usted, portavoz del sindicato de manteros. Mantero, que es actividad ilegal en España, y que luego fue exdiputado, ahora es exdiputado de Podemos. Bien, pues este mismo individuo es el que ahora dice que sabemos dónde golpear para matar y sabemos dónde golpear para reducir. Por tanto, ante esas calunias injurias, ya le adelanto que Alternativa Sindical de Policía, sindicato al cual represento, vamos a presentar una querella criminal por calunias injurias, por el artículo 215.1 del Código Penal, porque estamos hartos de que manipulen. Jesús Ángel, estamos hartos de que mientan, estamos hartos de que use la información sesgada y no total, y que al final la gente, en lugar de tener paz o tranquilidad, o denunciar cómo está el barrio de Lavapiés, que sistemáticamente la gente de bien, los ciudadanos de bien, en el barrio multicultural por excelencia de Madrid, se está marchando del barrio por no poder aguantar la peligrosidad, el trapicheo de drogas, los narcopisos, los ocupas, todo esto en sí, vemos cómo en lugar de, ya digo, este señor, que no sé qué minuto de gloria ha tenido, pero veremos a ver qué declara ante un juez, porque mientras yo esté al frente del sindicato no vamos a consentir una aberración más de ese tipo.